Las parejas del verano, el amor del verano, hay amores sorpresas, ¿no? Sí, hay unas parejas que sorprendieron en esta temporada, algunas estuvieron en Mar del Plata, muchas aquí en Villa Carlos Paz y también en Córdoba, algunas también en la Capital Federal. Lo cierto es que vamos a ver las nuevas parejas y a ver qué opinan ustedes, cuál es la pareja más sorpresiva de este verano. ¿Quién es? Bueno, Andrea Rincón y Alex Perky de Miranda. Esta es muy sorpresiva. Que se conocieron aquí en Villa Carlos Paz, es rara. Bueno, hubo muchas opiniones a favor y en contra, habló también... Alex Argy hace de... Qué lirina, Andrea. Hace de típica jazz, ¿no? ¿Quién? ¿La banda? Tiene una banda, así que hace distintos ritmos. Hace típica jazz. Distinto ritmo. No hace esa música... Bueno, hace... ¿Miranda? No es... Hace pop y rock. Pop y rock. Exactamente, hacen pop y rock. Lo cierto es que Alex Argy está muy enganchado con Andrea Rincón y está más que instalado aquí en la Villa. Dice, estoy todo el día llevando letras lleno de la cartera a Andrea Rincón, la compañía Entre Ríos. Qué divina que están, Andrea. Igual, no están enamorados. Otra de las parejas sorpresivas de esta temporada es la de Silvina Escudero y Nicolás Cayetano. Él es periodista de la rock and pop. Ella está haciendo temporada en Villa Carlos Paz. Estuvo casi todo enero tratando de esconder este romance. Algunos no se sorprendieron, otros sí. Y bueno, no tuvieron demasiado protagonismo, la hija. Mirá vos, yo no lo conozco el muchacho, ¿es conocido? Sí, que es conocido. Ah, pero está en una compañera de Fantino. Ah, mirá vos. En una época haciendo un programa de Fantino, en aquella época de Mar de Fondos. Y estaba en novio con Silvina Escudero. Con Silvina Escudero, que está trabajando aquí en Villa Carlos Paz. ¿Se acuerdan? ¿Sabés qué programa hacía este pibes? Un programa en torneo que se llamaba Club Social y Deportivo. Ah, está bien. ¿Y esta pareja? Bueno, esta pareja es la de Ximena Barón y Daniel Osvaldo. Ximena Barón es actriz de Canal 12, Canal 13. Y Daniel Osvaldo es un jugador de fútbol argentino que está radicado en Italia. ¿Y tiene nacionalidad italiana? Tiene un gran parecido con el actor Johnny Depp. Juega en la Roma. Pero no juega con lente, ¿no? No, no, no. No, no. Eso solamente parte de un look. ¿Y eso se va ahora? Eso se va de la novela ahora. Se va a Italia a vivir con él. Un delantero bárbaro, ¿no? Bueno, el huracán del Parque Patricio. Gastón Sofriti, que está en pareja con Barbarita Vélez, con la hija de Nazarena. Se conocieron en la obra, en los Grimaldi, este año. Que están en pareja desde que comenzó el verano. Esta es la pareja que a mí más me gusta. A mí también me encanta, pero con la suegra. Y además es una de las que más sorprendió, porque ellos son muy jóvenes. Y no se esperaba, se los ve muy bien. Esta es una pareja tierna, digamos. A mí me gusta la suegra de Gastón Sofriti. También, sí, claro. Es hermoso la suegra. Y si nos vamos a Marlen Plata, también Federico Bal. Y una de las favoritas de Estefanía. Y aparentemente también surgió otras bambalinas. Ahí es un romance entre ellos dos. Un romance, un tachangoula. Y una de las gregas. Federico Bal va a tener que invertir unos pedecitos ahí. ¿Por qué? Asegurir, para sacarla a comer. Bueno, pero en todos los casos. Y además de Estefanía... ¿Y él se pinta los labios? No. No, no, no. ¿Es un color así que ha dado a la televisión? No se pinta la boca. Puede ser por la foto, no creo que se pinta la boca. Bueno, mira vos, qué lindo, che. Bueno, entonces nos quedamos con la de Barbarita Vélez. Sí, Barbarita Vélez y Gastón Sufliti, la mejor pareja del verano.